En desarrollo estudiantil también nos interesas tú y tu desarrollo personal. Por eso tenemos varios servicios para acompañar tu proceso de integración a la vida universitaria. Uno de ellos es la orientación vocacional, un servicio que puedes solicitar en caso de que estés dudando de tu elección de carrera, necesites repensarlo y hasta cambiar esta decisión. También se lo puedes recomendar a tus compañeros amigos que estén en ONCE. Otro servicio es la consulta psicológica. Allí podemos acompañarte y orientarte en términos de dificultades emocionales, personales, académicas, familiares y amorosos. Y por último tenemos unos talleres de acompañamiento a los estudiantes de primer semestre para favorecer su integración a la vida social y académica en la U.